La Secretaría de Salud en Tabasco ha decomisado cerca de 10.000 productos Milagro, que prometen ayudar a adelgazar, pero en realidad representan un riesgo para quienes los usan en su afán de perder peso. En este sentido, la directora de Protección contra Riesgo Sanitario, Olga Piña Gutiérrez, indicó que desde el inicio del año se inició un operativo para detectar esta clase de productos que se ofertan de manera ilegal. Cápsulas, geles, tabletas y hasta jabones son vendidos en la informalidad, ofreciendo propiedades supuestamente estimulantes del organismo para quemar grasa y perder kilos, pero que por no estar debidamente certificadas por las autoridades sanitarias, pueden provocar diversos daños en el cuerpo. Destacó que el operativo se está intensificándose en las entidades de productos naturistas, que es donde más se comercializan, por lo que las acciones continuarán por lo menos durante el primer trimestre del año, porque luego habrá que observar todo lo relacionado con la cuaresma. En otros temas, Piña Gutiérrez no descartó que se pueda trabajar de manera coordinada con la Profeco para realizar la revisión de la comida china que se expende en diversos puntos de la ciudad. Explicó que por lo pronto la dirección a su cargo solo acude a la dependencia federal cuando se encuentran que las etiquetas de los insumos que se usan para preparar los alimentos o bien en las porciones que se venden se encuentran que la fecha de caducidad ya venció. Por último, indicó que para el 14 de febrero hay diversas revisiones correspondientes a la temporada, por lo que habría inspecciones a restaurantes, bares y florerías, esto para evitar cualquier riesgo a la salud. Con información de María Albert Hernández para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.